Con la llegada de la nueva generación también hemos recibido nuevos títulos que buscan explotar al máximo el hardware de las consolas Next Gen. Y además, familia de banda, ya disponemos de una buena cantidad de títulos que os queremos mostrar como los más impresionantes a nivel gráfico que podéis jugar a día de hoy en PlayStation 5 y Xbox Series X. Bienvenidos a un mundo lleno de posibilidades de la nueva generación. Y por cierto, dadle un fuerte like si sois de los que os molan los gráficos a top en el juego. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar en nosotros. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Empezaremos con Control Ultimate Edition, que ha sabido utilizar toda la tecnología de la Next Gen para potenciar su ya de por sí asombroso apartado gráfico, que destaca sobre todo por una atmósfera y carismática dirección artística, trazado de rayos, posibilidad de jugar a 60 FPS y resolución a 1440. Demon's Souls Remake, el que ha conseguido perfeccionar una obra que ya en sus orígenes podía presumir de innumerables virtudes, aunque no precisamente de un acabado gráfico espectacular. Al genial diseño jugable, una brillante dirección artística y un desafiante pero justo sistema de combate, se le suma ahora gracias al remake de Bluepoint una calidad visual propia de un juego desarrollado en la nueva generación de consolas, Divo May Cry 5 Special Edition. Esta decisión no pudo estar más acertada. Las apabullantes escenas de acción son todavía más espectaculares con las mejoras Next Gen, que van desde un incremento de resolución y framerate hasta la aplicación de trazado de rayos, dándole una iluminación más sofisticada y compleja. Así sí mola ver a Dante. Y ojo porque ponemos a Final Fantasy VII Remake Intergrade, que supone una mejora notable visual con respecto al título original de 2015. Destacan sobre todo su mejor rendimiento, que nos permite jugarlo a 60 FPS, y la mejora en sus texturas, incluyendo la famosa puerta del tercer capítulo. Pero hay más, nuevos efectos visuales como niebla y humo volumétrico, y un gran sistema de iluminación. Halo Infinite, simplemente bestial. Porque ha cargado a sus espaldas el peso de ser el primer gran buque insignia de esta icónica franquicia en la nueva generación, y además lo ha hecho apostando por un nuevo formato de juego más abierto que en anteriores entregas. Un nivel de detalle magnífico como en los grandes escenarios, donde su buena distancia de dibujado deja unas postales apabullantes. Dispone de un destacable apartado gráfico que derrucha calidad, queridos Spartans. Ghost of Tsushima Director's Cat. La base gráfica de la obra de Sucker Punch es tan sólida que necesita poco más para brillar, con los retoques propios de una edición así sumados a una nueva expansión que nos lleva a Aiki, una exuberante nueva isla. Esta versión se propone como una de las mejores formas de jugar a la aventura de Jim Sakai, y seguir al más alto nivel gráfico el camino del Bushido, el código del Samurai. Metro Exodus Complete Edition es la versión mejorada para consolas de nueva generación del magnífico juego de acción post-apocalíptica en primera persona de Fure Games y Deep Silver. Gracias a esta edición podemos jugarlo en resolución de hasta 4K y con 60 imágenes por segundo, además de una iluminación de trazado de rayos completa. En definitiva, la mejor forma de jugar ahora. Hitman 3. Desde que IO Interactive comenzó su andadura como compañía independiente, ha sabido comprender muy bien la estética de la saga de la gente 47, la primera entrega Next Gen de la franquicia, donde podemos apreciar el buen hacer de este estudio. Los detalles, la iluminación, los modelados, las animaciones y su comportamiento. La magnífica dirección artística. Todo juega un papel fundamental, sin duda. Gears 5, que ya destacó por su apabullante nivel gráfico en la anterior generación. Pero ahora en Xbox Series X el juego ganó en calidad visual con una mejora de resolución con los 4K como objetivo, reflejos avanzados, iluminación global y oclusión ambiental, así como una nueva profundidad en las texturas bidimensionales. A eso hay que añadirle la fluidez mejorada, lo que sea, para combatir a las hordas de Locust. Ratchet & Clank, una dimensión aparte, es una completa maravilla en lo que a gráfico se refiere. Su dirección artística es ya de por sí espectacular, pero el trabajo técnico que ha realizado Insomnia Games para esta entrega no se queda atrás. Los modelados de los personajes, las animaciones, las texturas, los reflejos y los efectos de partículas nos hacen pensar que en lugar de un videojuego estamos viendo una película de animación. Resident Evil 8 Village tiene un apartado gráfico tenebroso y sensacional a partes iguales, gracias a aspectos como los modelados de los personajes, las animaciones faciales o la iluminación. Sin embargo, donde más destaca el juego de Capcom es la cantidad de detalles que poseen sus escenarios, y encima a eso le sumamos la posibilidad de jugar en 4K y 60 FPS. En Returnal quizás hay algunos aspectos generales que no destacan por ser un portento técnico, pero Housemarque ha sabido dónde poner el foco para que su experiencia consiga sorprender a nivel visual. La calidad de efectos y partículas es una de las partes fundamentales de la experiencia, y a eso hay que sumarle un magnífico diseño de enemigos y escenarios que gozan de un carisma propio y terminan de rematar el conjunto. La verdad, un excelente trabajo. La calidad gráfica de Forza Horizon 5 consigue dejarnos con la boca abierta cada nuevo kilómetro que recorremos por las carreteras y sendas mexicanas. Es un completo espectáculo audiovisual capaz de dejarnos momentos que a nivel técnico se nos han quedado grabados en la retina, y dispone de una gran mejora con respecto a la anterior entrega de la saga en muchos aspectos. Lo de Microsoft Flight Simulator es un verdadero hito técnico que consigue asombrarnos en cuanto nos montamos en la cabina del avión. Ya antes de pilotarnos quedamos boquiabiertos con la cantidad de detalles del aparato, tanto por dentro como por fuera, pero cuando encendemos motores y alzamos el vuelo en la recreación de la Tierra, aprovechando la información satelital, nos agasaja con postales de ensueño que no podríamos experimentar de otra forma. Es un verdadero lujo paisajístico que no podemos dejar atrás. Toda una experiencia por vivir. Y ojo porque en deportes tenemos a NBA 2K22, el mayor ejemplo para buscar la excelencia gráfica. Bastante diferente de la que podemos disfrutar en plataformas de pasada generación. Vemos un sorprendente realismo de las texturas, increíbles expresiones faciales de los jugadores, gestos, iluminación y reflejos en el parqué. Si sois de mucho baloncesto, seguro que la habéis probado. ¿Y qué hay de Astro Placeroom? Que nació prácticamente como una demostración técnica de las capacidades de PlayStation 5, y aunque se centra especialmente en las posibilidades hápticas del DualSense, su calidad gráfica tampoco se queda atrás. Con una fantástica dirección artística, la experiencia de Team Asobi consigue sacar provecho del hardware de nueva generación. Y acabamos con Spider-Man Miles Morales. La responsabilidad de demostrar la potencia técnica de la máquina de nueva generación, y vaya si lo hizo, aprovechando la sólida base gráfica del Spider-Man de PS4, este nuevo título presentó un derroche de detalles, efectos y reflejos que nos dejaron con la boca abierta en los primeros compases de la next gen, convirtiéndose en todo un estandarte de la nueva consola de Sony. ¿Qué os ha parecido esta lista de títulos familia de Vandal? Dejadnos en los comentarios cuáles habéis probado o cuáles os gusta más. ¡Os leemos siempre! Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!